Primera pregunta de Kevin Pacheco de RPP Noticias. Más allá de las dos derrotas obtenidas, ¿cómo consideras que ha sido tu adaptación a la selección peruana? Buenas noches a todos. Pido disculparme por mi español. No es un momento fácil, dos partidos, dos derrotas, pero yo creo que hoy todo el equipo hicimos un buen partido. Soy muy triste por el resultado, pero yo quiero agradecer a todos mis compañeros por cómo me han recibido. Muy bien. Pregunta de Edward Alba, Gol Perú. Gianluca, es tu primera vez con la selección y no es bueno el momento. ¿Es difícil rescatar algo de esta primera experiencia? En el momento es difícil. Todas las familias están juntas. Eso es el fútbol. Yo estoy seguro que la selección se levantará. Sandro Bazán, Diario Líbero. Gianluca, ¿en qué nivel de compenetración sientes que te encuentras con tus compañeros en tus dos primeros partidos? Muy bien, muy bien. Quiero agradecer a mis compañeros. También en el primer partido me ayudaron mucho. También cuando yo soy llegado me recibieron muy bien. Espero poder ayudar a una selección que está ya muy fuerte. Fernando Egúzquita, Latina. Gianluca, como atacante y nueve de área, ¿sientes que el equipo trabaja para que seas el finalizador de las acciones ofensivas de Perú? Yo pienso que es el delantero que debería ayudar al equipo siempre. Esta es mi mentalidad. Cuando yo me estoy en la cancha, el primer objetivo por mí es ayudar al equipo. Después arriba el gol y todo, pero es muy importante la actitud. Diego Montalbán, Telemundo Deportes. Tus primeros partidos con Perú y sin goles del equipo. ¿Para ti qué fue lo que faltó para que el equipo pueda anotar? Yo creo que no es un momento fácil. Lo siento mucho, sea por la derrota que por no haberme hecho el gol. Pero yo estoy seguro que el tiempo podrá ayudar a nosotros. Es un camino muy largo. Faltan 14 partidos. Muchas gracias, Gianluca. Muchas gracias a vosotros. Gracias.